Este es el laboratorio número 4 de Cinemática Inversa del Phantom, aplicándolo en un Pick and Place, en la cual a partir de la Cinemática Directa se obtiene las matrices de transformación homogénea de cada posición que compone el Pick and Place, para luego a través de los comandos CJ Track y J Track hallar las trayectorias que unen estos puntos. Estas trayectorias es una iteración de varias matrices intermedias, en este caso 20 matrices intermedias de cada una de las trayectorias, y cada una de estas matrices se realiza la Cinemática Inversa para hallar la configuración articular y ser enviada a través del tópico de publicar. Cada una de estas posiciones a robot, y afectando los servicios de velocidad y slope, torque y margin para un mejor movimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!